Ay amor, por ti las horas se detienen para verte caminar Ay amor, por ti la brisa se devuelve para poderte acariciar Ay amor, te vas alejando y no te puedo detener ni yo me puedo contener Al ver que nuestro amor se está derrumbando Por tu amor viviré, por tu amor cada instante Y no descansaré hasta que vuelvas a mí Siempre voy a esperarte Por tu amor yo sentí Por tu amor que estoy vivo Y no pienso dejar en esta vida jamás Que no separe el destino ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!